Hola amigos, en este video les voy a mostrar la skin de Brown Veraniego. Comenzaremos escuchando su grito de guerra. Si la vida te da leche cuajada, sé paciente, te espera un muy buen queso. Si no logras tener éxito, me dices por favor, ¿cómo es eso? Su baile. Su risa. Y su retirada. Voy de regreso. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. ¿Por qué no mejor nos bebemos un buen vaso de leche? La Q. La Q. La W. Ponte detrás de Brown. Entre más cerca la noche, más brillan las estrellas. La E. Es fácil, ¿ves? Mi escudo te va a proteger. Su ulti. Su ulti. Su ulti. Para finalizar, su muerte. Su ulti. Su ulti. Una ciudad. LaPP. Mi mi... La H. Mi mih. La U. Si no. La B. Si no. La B. La B. ¡Hasta la próxima!